Una noche única, la primera noche de octubre, octoturbo, estamos empezando ahora el mejor, el mayor momento que vamos a vivir en nuestras vidas, estamos arrancando, estamos iniciando, estamos empezando hoy y hoy es un honor, ya vamos a arrancar ya con una presentación, con informaciones sobre este movimiento emprendedor que va a explotar por todo el mundo, que ya está explotando por América Latina, entonces tú que eres invitado, tú que estás conociendo hoy, mira mi amigo, tú estás bendecido por la mayor oportunidad de ser parte de una plataforma emprendedora que va a estar por todo el mundo, estamos arrancando acá por América Latina, por estos países increíbles que ya tenemos hoy, sin más preámbulos, vamos entonces ya a presentar una guerrera, una mujer increíble, una pareja que nosotros admiramos mucho, creo que ella que va a hacer hoy toda la presentación para nosotros, ella va a hablar un poquito de tu historia, pero es una historia increíble, una psicóloga que sabes de la mente humana, pero va a hablar para nosotros hoy sobre este proyecto increíble, bienvenida, yo llamo de super líder porque yo sé que está realmente empezando un movimiento para ser una gran maestra, una gran mentora de personas, bienvenida, es un gusto, un gustazo llamar, presentar a esta guerrera, Caterina Larcón, venga para nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias, muchísimas gracias, qué alegría estar acá conectada con todas, todas estas personas que veo que cada momento se van conectando más, bienvenidos empresarios, bienvenidos a todos los invitados, me presento, mi nombre es Caterina Larcón Perdomo, soy de Colombia, soy del Huila, del departamento del Huila, tengo 26 años, soy formada como psicóloga, les voy a contar un poquito de mi historia para que ustedes me conozcan y ya posteriormente inicio a compartir esta maravillosa oportunidad porque sé que es una maravillosa oportunidad que a mí, a mi esposo, a mi familia nos cambió la vida y a ustedes también les puede cambiar, pues normal, venía de un sistema tradicional, yo creo que como el 100% de la población a nivel mundial venía de ese sistema tradicional, empleada, trabajaba en la ciudad de Bogotá, la capital, y venía del sistema tradicional en una empresa de telefonía, desde muy joven me gustó ser independiente pues a mis papás, entonces decidí viajar a la ciudad de Bogotá a trabajar y a pagar mis estudios porque siempre me dijeron pues que tenía que estudiar para ser alguien en la vida, para salir adelante, para poder tener resultados y cumplir todos los sueños que yo tenía, y pues efectivamente me voy para la ciudad de Bogotá solita, 18 años, a trabajar, y a trabajar y a luchar por lo que yo quería, termino mis estudios, los gasto, gracias a Dios, y pues empiezo a trabajar, ya venía pues obviamente trabajando, sigo trabajando normal en el sistema tradicional, pero me cansé de los horarios, sí, Bogotá es una ciudad que yo creo que la persona que la conoce, que está acá conectado, que conoce, sabe que es una ciudad muy lejos, todo es un poquito complejo, entonces decidí hacer algo diferente con mi esposo, decidimos hacer algo que nos cambiara la vida, porque pues para tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes, entonces empezamos a buscar algo que hacer, qué íbamos a hacer, en qué íbamos a emprender, miramos diferentes negocios, había que invertir muchísimo, no teníamos el capital, entonces en esa búsqueda, miren acá y quiero que estén súper concentrados, nosotros encontramos una oportunidad que para nosotros ha sido una bendición, y yo la voy a compartir hoy con ustedes, yo ya la tengo, la persona que los invitó a ustedes esta noche ya la tienen, entonces queremos compartirla hoy con cada uno de ustedes, entonces filos, porque va a ser algo súper rápido, porque al final les tenemos una sorpresa, o sea se tiene que quedar hasta el final, una súper sorpresa, entonces yo voy acá a compartir la pantalla, súper rapidito, y arrancamos, bueno, entonces acá yo creo que ya todos están viendo la pantalla, yo les voy a hablar, yo les voy a hablar hoy de una empresa, yo les voy a hablar de la empresa, de la empresa que llegó a cambiar vidas, a cambiar vidas, esto es un cambio total, para todo el mundo, ahorita al final de esta presentación ustedes van a decir, wow, nunca había escuchado algo como esto, entonces, ¿de qué les voy a hablar? HND del grupo GinoD, es una compañía brasileña, una empresa con más de 32 años, imagínense esto, no es una compañía nueva, es una compañía que ya tiene un recorrido impresionante, es una empresa brasileña, es una empresa que está formada con unas bases impresionantes, y a mí me parece esto muy importante, por eso lo recalco bastante, es esto, esas bases sólidas, ¿de dónde sale esta compañía HND? ¿de dónde, quién creó esta compañía? La creó una familia, esto quiere decir que tiene unas bases sólidas, fuertes, ¿sí? Y no cualquier familia, la familia Rodríguez, ¿sí? La señora Adelaida Rodríguez, y el señor Francisco Rodríguez, una pareja de esposos, una familia con sus cuatro hijos, ellos querían hacer algo diferente, para tener resultados diferentes, como inicié en el diciendo, y esto lograron, ellos actualmente, tienen la empresa número uno de Brasil, miren esto, número uno de Brasil, Brasil, uno de los países más grandes de Latinoamérica, cinco veces más grande que Colombia, y ser la número uno es impresionante, actualmente, pues sus cuatro hijos hacen parte, del desarrollo de esta compañía, su hijo mayor, Sandro Rodríguez, es el presidente de la compañía, una persona que nosotros admiramos, y queremos muchísimo, porque es una persona de verdad, de admirar, ¿sí? Yo les voy a hablar un poquito, del proceso, de la historia, de esta empresa, ¿sí? Es una empresa que tiene una historia de éxito, arrancan en 1988, desde el garaje de su casa, así ellos, como cualquier empresa, ¿sí? Que ahorita son multinacionales, así, desde el garaje de su casa, con cierta cantidad de productos, deciden empezar a emprender, y empiezan a tener un resultado impresionante, duraron 20 años, hasta el 2008, siendo una empresa de venta directa, ¿sí? Siendo una compañía de venta directa, ¿qué pasó en el año 2008? ¿sí? Su hijo, Sandro Rodríguez, decide coger las riendas de la compañía, y él hace algo brutal, un cambio que hace que esta compañía se dispare, y esté en estos momentos, en donde está, ¿y qué es? le implementó a el tema de la venta directa, el sistema de economía conectada, ¿sí? Con network marketing, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? Para las personas que son nuevas, acá, como cuando a mí me presentaron este sistema de negocio, que no tenía ni idea, pues, les voy a explicar un poquito. Es economía conectada, mire, Pablo, normalmente, las empresas tradicionales pagan muchísimo dinero en publicidad, ¿sí? Pagan muchísimo, ahí donde se va un capital grandísimo en la publicidad. ¿Qué pasa con esta compañía o este tipo de empresas? Ellos cancelan totalmente el tema de la publicidad, los medios de comunicación, y ese dinero que se ahorran, que es bastante, deciden repartirlos en personas como tú y como yo, que compartimos esta empresa, ¿sí? Que llamamos a nuestros amigos, conocidos, familiares, y compartimos esta empresa. ¿Qué pasa? No sé si ustedes conocen una empresa, que yo creo que sí que es muy reconocida, que se llama Uber. Uber es una aplicación que hace exactamente lo que estamos haciendo nosotros acá, que une a los dueños de los carros, ¿sí? Con las personas que necesitan un servicio de taxi. Entonces, ¿qué pasa? Uber tiene muchísimo dinero, pero no tiene ni un solo carro, simplemente es un intermediario. Así somos nosotros. Somos un intermediario entre el cliente, las personas que utilizan unos productos que ya les voy a mostrar, y la FAPA directamente. ¿Esto qué hace? Que los productos salgan a un excelente precio, porque se va a ahorrar muchísimo el tema de intermediarios, vendedor mayorista, minorista, publicidad, y obviamente nos genera a nosotros por ser socios de esta compañía, ¿sí? Porque somos socios de esta compañía, nos genera unas ganancias impresionantes. ¿Qué pasa? Después de que le implementaron este sistema a HND en el año 2008, empieza un crecimiento impresionante en sus productos, y es catalogada como la empresa número uno de Brasil. O sea, a mí esto yo dije, ¡guau! O sea, ser la número uno de Brasil es impresionante. Y yo los invito a que esta información que yo les estoy pasando en estos momentos, ustedes la verifiquen. La persona que los invitó les va a enviar información, ustedes pueden mirar en Google, o sea, todo lo que yo les estoy diciendo en ese momento, ustedes lo pueden verificar. Entonces, catalogada como la empresa del año, el año 2016, 2017, a raíz de ese crecimiento, montan su fábrica, una fábrica de más de 12 mil metros cuadrados, moderna, imagínense esto, que ya les vamos a contar un poquito sobre esta fábrica. Tenemos también primero como el empresario del año, nuestro presidente, y después del año hasta el 2018, de ver todo este crecimiento, pasa algo, y por eso es que estamos acá. La familia Rodríguez decide abrir un mercado internacional. Ya no se quieren quedar solamente, ya no se quieren quedar solamente en Brasil, sino después de ser la número uno de Brasil, decide arrancar por Colombia y por Perú, pero filas con esto, Colombia y Perú 2018, y actualmente ya estamos en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, y a inicio de este año que arranca la pandemia, que todas las empresas cerraban, sí, chao, todo el mundo para su casa, pues esta empresa abre mercado en México. O sea, ella se ha el lujo de abrir mercado, y no solamente mercado, con fábrica incluida en México, y les cuento acá un poquitico, nos vamos para países de Europa, nos vamos para Estados Unidos, o sea, estamos en un momento impresionante, por eso les nombro acá. Y saben que es lo mejor, la tecnología, que lo que estamos haciendo en estos momentos, une a todo el mundo. Entonces, acá hay gente de todos estos países, que yo les acabo de nombrar. Entonces, podemos abrir un mercado global. Listo. Mira, les quiero mostrar acá algo que me encanta, y es esta fábrica, una fábrica de más de 12 mil metros cuadrados. Hagan de cuenta el tamaño, el estadio más grande de su país. Sí, porque a mí me dicen 12 mil metros cuadrados, y yo no tengo ni idea qué es eso. Yo lo, digamos que lo uno con el tema del tamaño, del estadio más grande de nuestro país. Miren, es una fábrica que hace mensual, mensual, hace 8 millones de productos. Acá en Colombia hay una empresa que hace 8 millones de productos al año. Nosotros lo hacemos mensual. Entonces, para que ustedes miren lo que tenemos en nuestras manos. Tenemos un sistema de franquicias. ¿Qué son franquicias? Son oficinas corporativas, donde nosotros vamos, están todos los productos exhibidos, hacemos todo el tema de reuniones, presentación de negocios, de una manera muy organizada, muy bien estructurada, ¿sí? Esto es para aprovechar y que, miren, yo creo que ustedes estudien esto. En Brasil, ustedes van y van a encontrar más franquicias de H&D que en McDonald's. Empezando por ahí. Entonces, ustedes van a llegar allá y no de H&D, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Bueno, en Colombia, en cada uno de sus países, donde ustedes están, van a ver más de 150, más de 200, ya en algunos hay unas. Entonces, esto es para aprovechar al máximo. Estamos iniciando. Acá es donde yo les quiero mostrar un poquito en el momento que estamos a nivel internacional, ¿sí? Todas las empresas tienen cinco etapas. Cinco etapas que todas las compañías deben pasar, que es el inicio, el crecimiento, el momento, la maduración y la estabilidad. En Brasil, yo creo que esta compañía no, ya está en una estabilidad, lo que yo les decía anteriormente. Usted dice H&D y todo el mundo ya sabe, utiliza, conoce o hace parte de H&D. Es decir, bueno, a nivel internacional, estamos en la etapa de inicio, ¿sí? Ya vimos el proceso que vivieron los brasileños, ya ellos son nuestra escuela total y nosotros estamos en la etapa de inicio donde todas las personas que tú conoces pueden conocer esta compañía, ¿listo? Pueden conocer esta compañía por medio de quién? De ti. Entonces, estamos en el negocio correcto, en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Y ahora sí, Katherine, ¿cuáles son los productos? Bueno, esto me parece espectacular porque digamos que tú lo miras con otras empresas, lo comparas con otras empresas y yo digo, o sea, no hay una, ni siquiera que nos compite, o sea, somos única. Mil pilas con esto. En Brasil, y esto es lo que viene para todos los países, en Brasil tenemos más de 750 productos divididos en ocho segmentos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros competimos con todo el mundo, o sea, con todos, tenemos de todo para todos. Esto es algo que yo dije, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es lo que hace esta compañía para lograr todo esto? Entonces, miren, yo les voy a mostrar, en nuestro, en cada uno de esos países no están los 750 productos porque, como les decía anteriormente, estamos en la mejor etapa de inicio. Y entonces, estamos arrancando ya en unos 150, en otros 80, en otros 50. Bueno, estamos iniciando. ¿Por qué nos llegan todos? Porque somos una compañía legal que debemos tener registros íntimas. bueno, todo el tema legal y, pues, eso llega poco a poco. ¿Cuáles son los productos que manejamos pilas acá? Primero, línea de cosméticos, un mercado billonario. Ustedes conocen, invitados, invitados, ustedes conocen personas o mujeres, vámonos por este lado, mujeres que se miren al espejo y se vean un gordito. Yo soy una, y soy súper delga. Todas las mujeres, ¿sí? Porque es que los otros, eso es mental ya, eso es psicológico. Entonces, ¿qué harían si ustedes les pudieran decir a esas personas, imagínense esto, imagínense ustedes llamando a todas esas amigas que usted tiene en la mano la solución para ese gordito? ¿Ah? Tenemos un producto que es nuestro producto, les voy a hablar de ese porque está en todos los países, ese es el producto que es el reductor Kort, es un producto top en Brasil, se vende uno cada 17 segundos, 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 imagínense esto en Brasil, es como si se lo comieran, yo digo, no, esos brasileños, y Dios mío, déjenme decirles. Entonces, este producto sirve para la flacidez, la celulitis, para bajar de peso, de talla, en fin, de todo. ¿Qué más? Obviamente no solo tenemos eso, tenemos cremas para el cuerpo, tenemos hidratantes, aceites, para relaciones íntimas, alba matrimonio, les llamamos en Colombia, así que para todo hay. Hay productos de cosméticos para hombres también porque los hombres ya se cuidan muchísimo, eso es algo súper chévere y que los felicitamos porque ya ellos se quieren ver y acá decimos en Colombia, se quieren ver pintas, se quieren ver guapos, bien, entonces qué chévere. Tenemos una línea de maquillaje, maquillaje profesional, sí, es un maquillaje de verdad que de altísima calidad las personas que saben de productos de belleza saben que Brasil es un país que se especializa mucho en los productos, ¿sí? A nosotros nos dicen que es un producto brasileño y todo el mundo, wow, sí lo como, sí lo quiero. ¿Por qué? Porque es un país que tiene una fama de tener productos excelentes y esta compañía pues no se queda atrás, somos la número uno en el tema de maquillaje también, maquillaje que de verdad que no nos da ni de utilizarlo y ustedes saben porque yo digo que eso es un mercado billonario, porque ustedes saben que nosotras las mujeres preferimos salir de la casa en desayunar que sin maquillarnos, ¿sí? Antes muertas que sencillas, eso decimos acá en Colombia. Entonces, imagínense esto, ahora, línea de perfumería, que no le gusta una cosa, le gusta la otra, esta parte me fascina también, perfumería profesional, perfumería de altísima calidad, compitiendo con marcas de diseñador, que no voy a nombrar en este momento por respeto, y con marcas de diseñador, ¿por qué? Porque los olores y las fragancias de H&D vienen directamente de una casa de Francia que se llama Robertet, que es la casa número uno de perfumería con más de 150 años y les cuento algo, allá compran estas empresas de diseñador. Y les cuento otra cosa, nosotros somos el cliente número uno de Robertet y es lo mejor, los precios, ¿sí? Precios muy adsequibles al público, excelente calidad y excelentes precios. Listo, tenemos una línea de higiene personal, productos de consumo masivo, ¿sí? Ustedes se imaginan utilizar el gel dental que aparte de limpiar sus dientes, los aclaren, acá lo tienen, el gel dental más vendido de Brasil, lo pueden buscar en Google, ahí les aparece la Pro White, ¿sí? Gel dental de carbón, desodorantes, jabones faciales y no me voy a quedar mucho en productos porque usted, acá me quedó toda la noche, no, estamos de afán. Listo, línea de bienestar que son próximos lanzamientos en los países internacionales, batidos, cápsulas, tenemos también líneas que muy pronto van a ser lanzadas, que es por ejemplo la línea de performance para las personas que les gusta hacer ejercicio que yo veo acá en esta sala que hay muchos chicos que como que hacen ejercicio, línea infantil, ustedes saben que no puede faltar esa línea infantil y café, es obviamente imposible que falte café Ergutmed, café funcional, en fin, esto es un abreboca de los productos, la persona que los invitó les va a enviar catálogo y les va a enviar información de cada uno de los productos, ¿listo? Bueno, mercado billonario, una industria billonaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo consume estos productos, nos dimos cuenta en la crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba pensando y me estoy engordando, con crisis o sin crisis nos seguimos lavando los dientes, entonces son productos que todo el mundo consume y qué rico, les voy a adelantar algo, ¿ustedes se imaginan estos productos que ustedes consumen todos los días desde que se levantan, que entran al baño, se se pillan, se bañan, que la espumita, en fin, que a ustedes los llame, no sé, el almacén de cadena que haya en su país, no sé, y les digan, oye, esos productos le quedan con el 50% de descuento de por vida, ya vamos para allá, listo, tenemos un plan de marketing espectacular, yo les voy a hablar en dólares porque pues estamos hablando a nivel internacional, entonces ya ustedes ahí van a hacer el cambio de moneda, ¿listo? Porque yo les digo que es un plan de marketing único porque es una empresa que tiene 10 formas de ganar, ¿sí? Que no es complicado y que desde que arrancas por ser socio de la compañía, ya arrancas cambiando tu economía, ¿sí? Tu vida, que es lo que nosotros debemos pensar. Muchas veces nos enamoramos de ciertas compañías pero no tenemos resultados de nada y uno no vive del amor, ¿sí? Eso es como le dicen a uno los papás, uno no vive del amor, uno vive de resultados, ¿listo? Entonces, tenemos 10 formas de ganar, les voy a explicar 5 para no llenarlos de tanta información porque yo estoy muy emocionada porque en estos momentos vamos a tener un súper invitado entonces estoy así súper rápido, ¿listo? Primera forma de ganar, miren esto, venta directa, ¿sí? Promover un producto, ¿pero qué pasa? Resulta que por ser socio de la compañía, la compañía te va a dar el 100% de ganancia, es decir, 50% de descuento en los productos de por vida, ¿sí? Después del segundo pedo que tú hagas, de por vida, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de los gorditos, del gelcito que les dije de las amigas? Bueno, ustedes se imaginan comprar ese producto, a mitad de precio y venderlo a sus conocidos al doble, por favor, si ustedes se venden un gel reductor diario durante 30 días, ustedes van a hacer 237 dólares, que eso más o menos acá en Colombia es el salario mínimo de una persona, así de sencillo, ¿cuánto me demoro yo vendiendo un gel reductor? 20 minutos, 5 minutos, 10 minutos, te puedes demorar todo el día si quieres, pero la verdad, no te demoras todo el día, ¿cuánto se demora una persona en su país para ganarse un salario mínimo? Diario, tiene que trabajar 9 horas, 12 horas, 11, no sé, lo que se tenga que trasladar, entonces, yo quiero que ustedes empiecen ya acá a mirar una oportunidad, ¿sí? Que lo pueden realizar adicional de lo que vienen haciendo, sí, que ustedes se van a enamorar, sí, y que van a terminar haciéndolo 100%, sí, se lo aseguro. tenemos otros ejemplos en perfumería, 696 dólares, vendiéndose uno diario durante los 30 días, 30 perfumes, guantes y con asiento 7 dólares, esto es impresionante. Ahora, no me gusta vender, porque hay gente que dice, ay no, no me gusta vender, bueno, y si consumes por el resto de tu vida con el 50% de descuento, véanlo ahí, consumo inteligente, listo, también ganamos dinero, segunda forma de ganar, por invitar personas a que promuevan el producto, solo que lo promuevan, tú vas a ganar el 10% desde tu casita, sentado, tranquilo, porque las demás personas promuevan el producto, vendan el producto, y acá, alguna vez a ustedes les ha pasado, que han ido al cine y han recomendado una película, o han ido a un restaurante y han recomendado una comida, pero esas personas nunca le han pagado por esta recomendación, pues acá, en estos momentos, en H&D, la compañía, te paga por recomendar la empresa, porque hayan más socios, ¿sí? Te paga desde 8 dólares hasta 70 dólares, ¿sí? Por el, la afiliación, por la, porque otra persona sea socia de la compañía, entonces esto es algo impresionante, todos los bonos son sumables, todo lo que yo les acabo de decir, son sumables, listo, otro bono que me fascina, y es que tú no trabajas solo, ¿sí? Esto es economía conectada, tú vas a estar acompañado de un equipo y vas a ganar por el trabajo que haga ese equipo, o sea, no solo por tu trabajo, imagínese esto, entonces no vas a tener ingresos solo por lo que tú haces, sino por también lo que hace el equipo, tú puedes ganar el 10, el 15 o el 30%, ¿de qué depende? Del paquete con el que tú decidas ser socio de la compañía, ¿sí? Realmente, yo les aconsejo el paquete top que ustedes van a hacer el mismo trabajo y van a recibir el 30% del trabajo de su equipo, ¿sí? Un ejemplo, su equipo hizo 10,000 puntos, el 30% de 10,000 puntos son 900 dólares que tú vas a recibir por el trabajo de tu equipo. Y este bono que realmente me parece impresionante, que fue por el que mi esposo, después de ser policía, decide realizar este proyecto al 100% y decidimos vivir de esta compañía y es porque tenemos la oportunidad, ¿sí? De tener unos ingresos residuales, ¿sí? Un tema como de pensión, se lo quieren llamar de esa manera. ¿Cómo funciona? Esto solamente se lo pagan a los escritores, autores, y networkers, o sea que estamos ahí dentro de eso, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a recibir? Un 3% de las compras que hagan los socios que tú has invitado y indirectamente. Entonces, las personas que tú invitas a la compañía, ¿sí? Que también son socios que van a comprar con el 50% de descuento, cada vez que ellos compren producto mes a mes a la compañía con el 50% de descuento, imagínense, tú vas a recibir una bonificación, un bono. Vas a recibir dinero, esto de por vida, ¿sí? Puedes ingresar con cuatro personas, que esas cuatro personas, cada una invita otras cuatro, y así sucesivamente va creciendo el equipo y así va subiendo tu bono. ¿Por qué? porque más personas van a consumir productos con 50% de descuento. Tenemos más bonos, sí, tenemos bonos por crecimiento, bonos de liderazgo, pero no me voy a quedar ahí explicándolos todos porque es mucha información y estoy totalmente segura que el cerebro no nos alcanza así tan rápido para todo. listo, más bonos, pero miren esto, nosotros no solamente manejamos un tema de bonificación, ¿sí? Sino que también tenemos un proyecto de vida. A mí esto me gusta mucho y es porque es una empresa que no mira solamente en llenar a personas de dinero, sino que también, ustedes saben que a los seres humanos nos gusta mucho el reconocimiento, ¿sí? A todos nos encanta el reconocimiento y esta compañía hace eso, te reconoce y no solamente en tu país, a nivel internacional, ¿sí? Tú, ¿qué pasa acá? Tú ingresas a la compañía como empresario, como consultor y cada vez que cumples unos requisitos empiezas a ascender, ¿sí? Ascender, ascender, es decir, como si estuvieras en una empresa tradicional, te empiezan a ascender después. Acá es exactamente lo mismo, pero no es exactamente lo mismo con la diferencia que acá los ingresos son infinitos, infinitos. Entonces, tú ingresas como consultor, invitas a dos amigos, ¿sí? Con el paquete que yo les nombré top y en ese mes a ti te van a pagar obviamente 235 dólares, pero tú vas a ser rango máster de la compañía. Ya te van a dar un pin y ya te van a reconocer y vas a tener ese crecimiento bonito. Hay más rangos, plata, oro, zafiro, esmeralda, pero llegamos a un rango que todo el mundo quiere, ¿sí? Que no es difícil de llegar, que es el inicio del fin de la escasez, imagínense, inicio del fin de la escasez, es el rango diamante, ¿sí? Ese rango diamante es una persona que se está facturando 2,550 dólares mensuales, ¿sí? Aparte de lo que vendrá por su equipo de trabajo, pero no solamente esto, esta persona recibe algo que a los seres humanos nos encanta, un viaje. Nos vamos de viaje, nos ponen a soñar porque es que desafortunadamente nos han prohibido, se nos olvidó soñar, ¿sí? Entonces acá nos vamos de viaje, la compañía aparte nos da un crucero, ¿sí? Un crucero a las costas de Brasil acompañados de personas de éxito y que esto es súper importante, nosotros cuando nos presentan este negocio yo dije, ¿será que sí? ¿será que? Porque todo el mundo es así. Entonces nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que sí y que más de 10,000 personas se han subido a ese crucero y que muy pronto vamos todos para allá y vamos a estar montando fotos, así que pilas en las redes sociales porque ahí nos van a ver y ustedes también pueden estar ahí. ¿Listo? Hay más rangos en la compañía, premios, no se me van a asustar porque es que a veces se nos asustan por estas cosas porque ya se nos olvidó soñar, sino que yo les quiero compartir algo que la empresa realmente da, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos visto personas en cada uno de los países hemos recibido este tipo de premiaciones y tú puedes ser parte de ellas. Tenemos diferentes rangos que nos dan viajes a Rizor, viajes a Aruba, un carro, doble diamante, un bono para un carro, ¿sí? Más viajes, viajes a Disney, imagínense ustedes estar con su familia, viajando, sus hijos, tanto que los niños le dicen a sus papás que quieren ir a Disney y los papás ya ni les ponen cuidado. Es que chévere que ustedes acá puedan cumplirle estos sueños a sus hijos y gratis porque es simplemente regalado, ¿listo? Hay más bonos, bonos de camionetas, cada vez que tú vas ascendiendo en la compañía te van, aparte de dinero, te van premiando con diferentes cositas, viajes, autos, dinero, guía descansas, o sea, esto es para, mejor dicho, disfrutarlo, vivirlo, soñar, porque de acá los estamos invitando a que ustedes sueñen, sueñen. Bueno, ahora sí, Katherine, ya hablaste mucho, tú hablas muchísimo, me voy a soltar acá y Dios mío, ¿cómo, cómo hago para ser parte de esta compañía? ¿Cierto? Todo el mundo dice, ven, yo quiero ser socio de esta compañía, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es lo más sencillo, es lo más sencillo, yo se los digo porque como les dije al inicial, iniciando, yo buscaba hacer cosas diferentes, emprender y me tocaba buscar muchísimo dinero para poder montar un negocio que era lo que hasta nos, hasta ahí nos llegaba la mentalidad, pero cuando conocimos esto yo dije, wow, impresionante, miren lo que ustedes tienen que hacer, ustedes deben adquirir una membresía y un paquete de productos, ¿sí? Yo les voy a hablar del paquete de productos que los va a llevar a ustedes a tener resultados en este negocio, es el paquete top, ¿sí? Ese paquete tiene un costo de 735 dólares, ¿sí? Más 40 dólares de la membresía y ahí ustedes, ¿sí? No lo van a adquirir en productos, esto es a riesgo cero, esto no es ninguna inversión, es comprar un paquete de productos, los productos que ustedes quieran, entonces si ustedes tienen muchas amiguitas o amiguitos que de pronto están pasaditos de peso, pues solo hay los redactores con guantes de silicón, ustedes escogen los productos, pero miren lo que ya está, empieza la compañía a hacer y esto es algo que yo dije, wow, la empresa no les va a enviar a ustedes 735 dólares en productos, sino que les va a enviar 1,225 dólares en productos, o sea, yo no he visto una compañía que haga esto, que te deje escoger los productos, pensando, que te envíe el casi doble de los productos y que después de adquirir este paquete de productos, tú tengas 10 formas de ganar, tengas acceso a viajar, a cambiar tu vida y a cambiar la vida de tu familia, realmente solamente está en esta compañía, en H&M, ¿sí? ¿Por qué? Sencillamente porque es una compañía sencilla de hacer, ¿sí? Fácil, que está pensando no solamente en ellos, sino en todo un país, en todo el mundo, porque nos vamos para el mundo, entonces, es súper sencillo y a ustedes estarán diciendo, Catherine, ¿en qué momento me voy a aprender, Señor Jesucristo? Esa carreta, todo eso que usted acaba de decir, tranquilos, tranquilos, miren esto, tenemos el mejor soporte, una escuela educativa, una universidad donde nos enseñan cómo hacer este negocio de manera profesional, ¿sí? Donde a nosotros nos capacitan, donde hay personas con resultados y personas con resultados no en otras empresas, en H&M, que esto es muy importante, que nos cogen de la mano, nos dicen, no haga esto, haga esto y nos llevan a resultados, esto es maravilloso y para las mujeres, porque veo que acá también hay mujeres, el sistema educativo Perlas es un programa de liderazgo y empoderamiento femenino que está avalado por la ONU y nos enseña a nosotras a ser unas empoderadas, a tomar decisiones, de vestirnos en adelante, imagínense esto, o sea, esto es impresionante porque la empresa piensa también en las mujeres, porque es que resultan chicas, que acá ustedes ven una empresa de perfumería, de maquillaje, pero los hombres nos invadieron, en Brasil, los hombres hicieron, mejor dicho, están haciendo de todo y ya nos vamos por todo Latinoamérica y entonces, ¿qué hizo la empresa? Venga, es una empresa también para las mujeres, entonces, nos educaron y ya las mujeres estamos ahí, estamos cerradas, igualito que ellos, gracias al sistema educativo de Perla. Bueno, yo les quiero decir bienvenidos, pero, ¿se acuerdan que yo les dije que les tenía una súper sorpresa? Pues miren, yo tengo el honor, porque para mí es un honor, ¿sí? poder presentarles a ustedes, porque ustedes conozcan a una persona, un empresario, sí, con más de 25 años de experiencia en la industria, y la saca más de 25 años de experiencia en la industria, o sea que si tú estás ahí con la cámara apagada, préndela, préndela para que esta persona también te conozca, imagínate, ¿sí? Es uno de los creadores, es uno de los creadores de nuestro sistema educativo, ¿sí? Y es uno de los líderes más grandes de HND, ¿sí? Está con nosotros hoy, Leandro Kensky, ¿sí? Le doy la bienvenida, es un placer de verdad poder estar esta noche con él. Muy buenas noches, Leandro. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ok. Buenas noches, es un placer compartir con ustedes en esta conferencia aquí en Brasil casi medianoche. Yo tuve el privilegio de conocer HND hace casi seis años, cuando yo empecé en Brasil yo imaginaba que ya era tarde porque ya tenía mucha gente ganando dinero, pero yo no conocía lo que HND es de diferente de las otras empresas de multinivel que yo trabajé. Yo estaba acostumbrado con empresas gringas, americanas, donde tenían productos galácticos increíbles, pero también con precios galácticos, con precios donde poca gente conseguía pagar, o sea, era un negocio donde la gente no ganaba dinero. Y en HND yo percibí que tenía una oportunidad real para cualquier persona. En Brasil yo considero que 90% de la población tiene acceso a los productos de HND y la oportunidad de HND. Yo ayer estaba hablando con Nuevo Diamante de mi equipo de Bolivia, él ganaba 300 dólares al mes y el último mes con ventas y su rango de diamante él ganó 6 mil dólares, o sea, 20 veces lo que ganaba como seguridad. Y eso es loco, porque en Brasil todas las empresas americanas cuando entran la gente que no gana bien no consigue mantenerse, no consigue vender los productos, no consigue traer gente y entresale y entresale. HND es muy diferente porque cualquier persona puede hacerlo. Y cuando empezamos en eso, mucha gente tiene miedo de empezar y es normal, yo también tuve miedo, mucha gente no entiende si es para ella, mucha gente piensa, pero yo no consigo ganar mucho dinero, 10 mil dólares, 20 mil dólares. ¿Sabes qué? No necesita pensar grande al inicio. Mucha gente, yo siempre hablo con mi gente cuando está pensando es que en tu vida hoy ¿qué le gustaría tener que hoy no tiene? A veces es ganar 500 dólares extras, a veces es tener una seguridad de tener una segunda manera de ganar dinero, a veces es poder tener la oportunidad de viajar, a veces es poder tener más tiempo libre, a veces es poner, es querer llegar a cosas muy grandes, pero la gran mayoría al inicio no imagina que van tener cosas muy grandes. Yo también no imaginaba cuando yo empecé, pero lo que yo percibí es que poco a poco de dentro trabajando empecé a creer mucho más. Al inicio yo imaginaba si yo gano 3 mil dólares extra ya está increíble, mejor oportunidad de la vida sin dejar de hacer lo que yo hacía. Yo tenía negocios, pero hay gente que desde el inicio piensa grande y si tú piensas grande, si tú piensas en algo muy grande, es para ti. Hoy mi hermano y yo ya ganamos casi 5 millones de dólares en ese negocio y no imaginábamos que íbamos a ganar eso en poco más de 5 años, pero Leandro, ¿por qué hablas sobre eso? porque muchas veces no imaginamos dónde podemos llegar, muchas veces no imaginamos y muchas veces manejamos el carro de la vida, o sea, nuestro carro mirando al retrovisor y muchas veces en la vida no tuvimos éxito, no tuvimos oportunidades y hay gente que mira al retrovisor, pero para ganar, para crecer, para tener éxito, hay que mirar adelante y no el retrovisor, hay que quebrar el retrovisor y mirar adelante, tenemos una oportunidad genial que cualquier uno puede hacerla, que tiene productos increíbles con precio justo, que puedes consumir con 50% de descuento y puedes llevar eso a todo el mundo, hoy estamos solamente en Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y México, México está empezando, pero desde esos países vamos a llevar para Estados Unidos, para Europa, para Asia y yo creo de verdad que en 10 años somos una de las tres más grandes del mundo en esa industria, esa es una oportunidad única, yo al inicio no creía en eso y de verdad no necesitan creer en eso, pero cada día que pasa consumiendo los productos, vendiendo los productos, creando oportunidades, hoy en mi equipo hay más de 700 diamantes, personas que ganan 2, 3 mil dólares, esto es una locura, imagínate ayudar 700 personas a ganar más de 2, 3 mil dólares, eso no es normal en otras compañías, tener equipos donde mucha gente gana, eso es HND, ayudar a la gente, y hay gente que solo quiere vender y va a ganar 300, 500 dólares con ventas y va a quedar feliz, yo no sé quién eres tú, pero esa es una oportunidad para una ganancia extra, para crear un negocio o para crear un estilo de vida completamente diferente, yo trabajo mucho en ese negocio, pero hoy yo consigo decidir con quién yo trabajo, yo escojo con quién yo trabajo, a mí no me encantaba trabajar con gente que no me gustaba, yo escojo qué horas yo trabajo, hoy por ejemplo yo pasé una hora en la tarde en la piscina, ¿por qué? porque me gusta, yo antes de la pandemia el año pasado yo saqué ocho vacaciones el año pasado, cada vacaciones de 10 días, pero Leandro no trabajaba, claro que trabajaba, pero estaba viajando, teniendo mis vacaciones, ayudando a la gente y eso que es bueno, lo que tú quieres puede lograrlo con ese negocio, puede tener más tiempo, viajar o mismo tener una ganancia extra, entonces, eso está disponible para cualquier persona, yo tengo gente en mi equipo que ganaba 200 dólares, yo tengo gente en mi equipo que no tenía empleo y tengo gente en mi equipo que ya ganaba en su trabajo tradicional más de 40 mil dólares al mes, nunca sabemos por qué una persona quiere hacerlo, pero puedo garantizar que mi hermano y yo lo hicimos, no somos genios o nada, trabajamos duro, por un año trabajábamos en nuestra empresa y más este negocio de HND y cualquier persona puede hacer eso, no necesita dejar de hacer lo que hace, no tiene riesgo, todo lo que invierte recibe en productos, no tiene, no hay que tener miedo de empezar, de verdad, desde mi corazón yo tengo que decirle, hay que tener miedo de no empezar, porque ahora estamos hace casi seis años y seis años pasan rápido, si tú eres un invitado y está pensando, ¿sabes qué? En cinco años, cinco años pasan muy rápido, yo me acuerdo cuando Brasil estaba en la Copa del Mundo y perdió para Alemania de siete a cero, ya hace seis años, entonces, es como pasa muy rápido, pero la vida pasa y como la vida pasa, puedes hacer algo ahora grande para en cinco años cambiar completamente de vida, Sandro Rodríguez que tiene, que es el presidente de la empresa, vino de una familia muy pobre, muy, que no tenía dinero, y él dijo, Leandro, y ahora es muy rico, y él dijo, Leandro, nacer pobre, no es, no puedes escoger, pero morir pobre, puedes escoger, y yo creo en eso, hay mucha gente cambiando de vida y vamos a ayudar a mucha gente a cambiar de vida en todo el mundo, hay mucho que hacer, a mí me encanta ayudar personas, capacitar personas, y probar a la gente que sí es posible, y que sí tú puedes, sí, tú puedes, si mi hermano y yo hicimos, tú también puedes, o sea, tú puedes hacerlo, hay que empezarlo, empezarlo rápido y hacerlo, porque vamos a generar miles de diamantes en todo el mundo, decenas o centenas de imperiales y el mejor estar por venir, estamos en seis países y vamos a llegar a más de cien países juntos, amigos, espero que mi mensaje entre a su corazón, porque puedes sí ganar dinero, puedes sí ayudar personas, puedes sí divertirse, hoy mis mejores amigos vienen de ese negocio, puedes viajar por muchos países, hacer muchos amigos, y claro, ganar dinero, amigos, un placer compartir con ustedes, espero que empece hoy, no mañana, es importante que ahora cuando hable con la persona que te invitó, de cero a diez, en una escala de cero a diez, hasta diez, donde diez está muy animado, cero no tiene interés, ¿dónde estás? entre cero, si estás siete, ocho, nueve, diez, ya empieza, abajo de siete quiere más informaciones, y también, si necesitas más informaciones, la persona va a te ayudar, va a sacar sus dudas, y va a te apoyar a empezar, aquí no se queda solo, hay un sistema de capacitación, y hay personas que tienen interés completo de apoyar en su inicio de negocio, mis amigos, buenas noches, bendiciones, sean muy bienvenidos al negocio del siglo XXI, y vamos a llevar eso juntos para todo el mundo, gracias amigos, buenas noches. Super, 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 grande mentor, mentor, que yo llamo de amigo, porque cambió mi vida, totalmente, nuestra mentalidad, y está cambiando la mentalidad de mucha gente, es eso, mi gente, una excelente noche, entonces, vamos, hay que arrancar, que si tú estás empezando hoy, mira, qué bendición que tú tuve ahora, escuchar este gran mentor, que es realmente el creador de este sistema, y hoy, es una persona que ayuda mucho a todos nosotros, y es eso, uno ayudando a otro, una familia, todos nosotros bendecidos, felicito a ti, Katerine, super líder, también, una presentación increíble, y una excelente noche, mi gente, chao, chao. y una excelente noche, Gracias.